bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy te hablaremos sobre un joven legionario que está a prueba en el fútbol brasileño kevin nova es un joven futbolista de tan solo 17 años de edad y que actualmente se encuentra en brasil para hacer unas pruebas con el club cruceiro kevin viene de jugar con el equipo alexandria de la mls next pro en donde ha mostrado que tiene un gran nivel dentro de la cancha por lo que ha llamado el interés del equipo brasileño de quedarse en el cruceiro el joven futbolista se estaría incorporando en el equipo sub 17 pero si no logra quedarse ahí el salvadoreño tendrá otra oportunidad para irse a probar a un equipo de dinamarca el próximo mes kevin posee tres nacionalidades walter mateco estadounidense y salvadoreño por lo que podría representar a cualquiera de estas tres selecciones el talentoso joven ya ha entrenado con las selecciones menores de el salvador pero también ha sido convocado por la sub 17 de guatemala déjanos en los comentarios qué opinas sobre esta noticia y si te gustó el vídeo nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal hasta la próxima